29 de febrero 2020 29 de febrero 2020 Sociedad canelense El día sábado 2020 De la segunda corrida de cintas a caballo Del primer viernes de Coaespa Radiados en la Unión Americana y Guatemala Presentan, presentan Su gran concierto en Aldea Canel Santa Rosija Homenageando su santo barro El señor de las tres caídas Por primera vez Llega Banda Vega Banda Vega ¡Calla la chiquita! ¡Banda Vega! Puedes hablar de mí Lo que te venga bien ¡Banda Vega! ¡Venga! ¡Dulce, dulce, dulce, dulce! ¡Banda Vega! Totalmente libre, alternando con Marín Borquista, mi bella guacateca Marín Borquista, mi bella guacateca Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esta inspiración Mi bella guacateca Y cerrando con broche de oro, Grupo Sentimiento Es que te amo, mi vida Cuando sientes el amor, lo cierre Es que te amo, mi vida Saber de tu vida ya no me interesa Gracias por ver el video Gracias por ver el video